Se continuó con el desarrollo de la PAES a nivel nacional, en el complejo educativo Ana Guerra de Jesús del municipio de Santo Domingo en el departamento de San Vicente, 145 alumnos se han sometido a la prueba, entre ellos se encuentra Jesús Eduardo Portillo, un joven no vidente que mediante el sistema Braille realizó la evaluación. Es un joven que él con su carácter, su forma de ser, su forma de compartir con los muchachos se ha integrado y a la vez de parte en cada una de las actividades, su jovialidad, su forma de pensar y de llevar la compañía de cada uno de sus compañeros siempre lo ha distinguido entre todos, a pesar de su discapacidad, él nunca, nunca ha dejado de compartir con sus amigos, compañeros y conocidos de la institución. Eduardo proviene de una familia humilde originario de Santo Domingo, ha sido el único en este departamento que han evaluado con este sistema, su primaria la estudió en la Escuela Especial de San Salvador en donde aprendió a utilizarlo, desde tercer grado estudia en dicha institución educativa. Él ha compartido con nosotros bonitas experiencias y nos ha demostrado también, aparte por medio de la música, porque él toca lo que es bajo y nos ha integrado a todos ese gran momento y esa gran enseñanza que a la vez nos dice, vamos adelante, que nosotros podemos, si él puede, nosotros también. Jesús Eduardo tiene 20 años de edad, según sus maestros y compañeros de estudio es muy dedicado, responsable, le gusta la música y practica deportes, especialmente el fútbol, su mayor anhelo es estudiar la carrera de idiomas. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias, 21.